En una visita al establecimiento Padre Alberto Hurtado, por parte del reconocido actor nacional y natalino Luis Alarcón, se le nombró embajador cultural de Magallanes. Esta es la segunda visita que realiza el actor al establecimiento. Los jóvenes de la comunidad escolar se mostraron muy contentos por la visita, al igual que el mismo Alarcón. Realizaron una visita por todas las instalaciones del establecimiento, en donde jóvenes del colegio le realizaron una entrevista a Luis Alarcón y a la vicecónsul de Estados Unidos, Amanda Tyson. El recorrido finalizó en el gimnasio del establecimiento, en donde el alcalde Vladimir Mimisa procedió a realizar entrega de un reconocimiento a la vicecónsul Tyson y a nombrar al Alarcón como embajador cultural de Magallanes. Me parece muy interesante, alguien me conversaba acerca de este colegio, que es realmente un ejemplo de lo que debe ser un colegio bien guiado hacia la juventud, y hacia los intereses de la juventud. Y bueno, este encuentro con esa juventud realmente se lo llena de gozo a uno de ver que hay un lugar, por lo menos, donde la gente se está formando como corresponde, diría yo. Es una gran labor la que están haciendo, y los muchachos se ven que están vivos, y que están haciendo cosas positivas, la música, en fin, todo el acto hecho por ellos. Es realmente un ejemplo. Alarcón se mostró muy emocionado por el reconocimiento entregado, señalando que ha recibido muchos premios de reconocimientos, y quizás este sea el más emotivo.